Hola, mi nombre es Gabriel de Gaba Express. En este video te voy a comentar y te voy a mostrar cómo hago para poder mantener ventilados los aparatos. En este caso son el Ninja 2 y el Video Pro. Así que si vos tenés este tipo de aparatos y vos estás filmando y vos decís ¡Uh! Estos aparatos calientan bastante, no tienen buena disipación de fábrica, es un pequeño detalle. Pero bueno, yo te voy a mostrar cómo hago sin tener que desarmarlos ni nada y de esa manera vas a hacer que los aparatos puedan durar más tiempo. Así que bueno, vamos a cambiar de cámara, así te muestro cómo es. Así que bueno, básicamente esto es lo que ahora estoy filmando a través del iPhone, pero como ves estoy grabando acá y tengo este tipo de ventilador, como podés observar, lo que tiene es de 110. Acá estoy en Estados Unidos, pero bueno, podrías elegir uno que funcione en el país donde vos estás. Cualquier cosa te puedo pasar el link. Estos ventiladores los compré en Amazon, así que están muy buenos. Tienen lo que serían los rulemanes, así que duran un montón. Y después vienen con ese tipo de potenciómetro, como podés ver, o regulador de velocidad. Entonces de esa manera no molestan y los puedo tener prendidos las 24 horas. Acá como podés ver tenemos el Video Pro. Le puse estos tornillos, que estos tornillos en realidad ya venían, entonces le dejé el espacio acá como para que pueda tomar el aire y lo pueda impulsar hacia arriba. Entonces de esa manera ahí tengo todo funcionando y realmente funciona muy bien. Así que ahí como podemos ver, ahí tenemos la pantalla, el monitor, y después ahí tengo la otra que sería el otro aparato, el switcher, el Roland, como había mostrado por ahí en otro video. Así que bueno, tengo un poco de cables, pero bueno, es así, esto tenés que tener lo que serían algunos conversores, acá esto de HDMI para tener múltiples salidas y todo eso. Así que bueno, espero que te haya servido este pequeño tutorial. Y bueno, cualquier cosa me lo haces saber abajo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.